21 de mayo, hoy celebramos a San Cristóbal de Magallanes. Nace en Totalice, México, el 30 de julio del año de 1869, da una familia muy humilde. Trabajó en el campo hasta los 19 años y en el año de 1888 ingresó al Seminario de Guadalajara, donde se distinguió por su piedad, honradez y aplicación. Fue ordenado sacerdote en septiembre del año de 1899 en la Iglesia de Santa Teresa en Guadalajara. Desempeñó el cargo de capellán y subdirector de la Escuela de Artes y Oficios en Guadalajara. Organizó centros de catecismos y escuelas en las rancherías. Constituyó una presa para favorecer el riego. Fundó también un asilo para huérfanos y pequeños. Igualmente, su gran amor por ayudar a los pobres. Fue párroco de Totalice por 17 años hasta que fue fusilado. El 21 de mayo de 1927, el padre iba a celebrar una fiesta religiosa en un rancho, cuando se inició una balacera entre los cristeros y las fuerzas federales. Fue arrestado y conducido a Totalice, donde lo encarcelan junto a su vicario, el padre Caloca. Lo trasladaron al Palacio Municipal de Colotitlán, donde fue fusilado el 25 de mayo de 1927. El padre Cristóbal, antes de ser fusilado, dijo, Soy y muero inocente, perdono de corazón a los autores de mi muerte y pido a Dios que mi sangre sirva para la paz de los mexicanos desunidos. Fue beatificado el 22 de noviembre de 1992 y canonizado por el Papa San Juan Pablo II el 21 de mayo del año 2000. Hoy pidamos a San Cristóbal de Magallanes por la paz de México, por los mártires que aún siguen regando su sangre, por los niños abortados, por la violencia y atentado contra las mujeres, pero también por la paz en el mundo y sobre todo por la iglesia perseguida. San Cristóbal de Magallanes ruega por nosotros.